¿Cuáles serían? La 1 es cualitativa La 1 es cualitativa ¿Cuáles más? La número 7 sería, dicen el tema de características relevantes del celular Perfecto, perfecto ¿Cuáles más? Ustedes ya han llevado estadística 1 y 2 de econometría con todos los conocimientos de estadística Jóvenes Todo esto que estoy demarcando son variables cualitativas ¿Por qué? Porque cada pregunta tiene sus atributos, sus características La 1 es el sexo, hombre-mujer Procedencia, los departamentos Estado civil, soltero-casado ¿No? Todo eso son variables cualitativas Y la última es una variable cuantitativa ¿De acuerdo? Muy bien Con esa aclaración entonces una última pregunta para investigación para cualquier trabajo de investigación Si hablamos de un proceso de investigación son plantear problema objetivo, marco teórico y la hipótesis ¿De qué parte de ese proceso de investigación sale la pregunta de una encuesta? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Saldrá del planteo problema el objetivo del marco teórico de la hipótesis ¿De dónde creen que sale? ¿O es que se nos ocurre y hay que poner los nombres de las encuestas? ¿O las preguntas? A ver Este es muy importante para investigación hay que saber y ser bien claro esto Bien Las preguntas de una encuesta salen de los objetivos ¿Por qué? Porque los objetivos no alcanzamos Muy bien Entonces vamos a esta encuesta vamos a introducirlo al SPSS ¿Cuál va a ser la forma? Primeramente vamos a codificar Codificar quiere decir achicar las letras Por ejemplo aquí está el sexo no está muy grande pero se puede codificar hacerlo más pequeño Aquí procedencia es un poquito más grande Estado civil no son muy grandes pero en una encuesta la pregunta a veces comprende hasta la media página ¿No? Son largas Entonces es recomendable codificar codificar quiere decir achicarla Entonces en esta clase en este curso vamos a aprender a codificar de la siguiente manera La primera pregunta vamos a codificar como P1 significa pregunta 1 La segunda P2 La tercera P3 La cuarta P4 P5 P6 P7 P8 y P9 Esa forma va a ser la codificación Entonces siempre la primera vamos a codificar como P1 La segunda pregunta como P2 La tercera P3 P4 P5 P5 hasta depende cuántas preguntas tiene si es hasta 10 20 hasta P20 sería ¿No? Entonces esa va a ser la forma de codificar en esta clase Ya ustedes cuando ya aprendan muy bien ya pueden codificar ya depende al gusto de ustedes pues algunos codifican como X1 algunos A1 depende pero en este curso vamos a codificar como P1 P2 P3 P4 P5 hasta P9 en este momento Muy bien con esa aclaración entonces voy a introducir esto voy a esta programación voy a llevar al SPSS ¿Y cuál es el programa? La siguiente vamos a conocer el programa es muy parecido al Excel este es el programa muy parecido al Excel lo más importante es que aquí al lado izquierdo hay dos iconos que son muy importantes vista de datos vista de variables entonces cuando voy a hacer la programación va a estar en vista de variables y cuando termine la programación para meter los valores de la encuesta la respuesta de las encuestas voy a hacer un clic en vista de datos y la pantalla va a ser de esa manera entonces en este momento voy a hacer la programación de las variables primero entonces voy a hacer un clic en vista de variables y la pantalla y la pantalla va a aparecer de esta manera cualquier duda me consultan por favor si algo no está muy claro muy bien entonces en esta clase porque todo el semestre vamos a manejar solamente este programa en esta clase en esta clase vamos a manejar estos cuatro columnas nada más nombre etiqueta valores y medidas nombre ahí vamos a poner la codificación la p1 la p2 p3 p4 hasta p9 etiquetas es el nombre verdadero se pone ahí y en valores esa columna valores vamos a utilizar solamente cuando la variable va a ser una variable cualitativa cuando tenga atributos características y por último medida va a ser el tipo de variable el tipo de variable que es si es variable cualitativa o cuantitativa entonces con esa aclaración nos vamos directamente a la encuesta voy a introducir esta encuesta primero el sexo esta variable voy a llevarlo a hacer la programación dentro del sp6 de la siguiente manera como dice el nombre voy a poner la codificación ahí voy a poner la primera codificación que es p1 p1 significa pregunta 1 voy a saltar a la columna etiquetas en la columna etiquetas voy a poner el nombre verdadero aquí ya tengo la hojita impresa pues se me está ayudando eso entonces voy a guiar en la hojita entonces ahí voy a poner su nombre verdadero que es sexo y la variable sexo es una variable cualitativa tiene atributos tiene características por lo tanto voy a hacer un clip en valores cuando he hecho un clip en valores a la derecha aparece tres puntitos voy a hacer un clip en los tres puntitos y me sale un cuadro de diálogo entonces ahí voy a poner lo que dice todo una copia fiel de la hojita no puedo tergiversar eso tengo que respetar lo que está en la hoja entonces ahí dice valor va a ser uno y su etiqueta va a ser hombre y añadir ya tengo uno hay otro más va a ser dos y va a ser mujer y tengo más esta variable solamente tiene dos como ahí terminó no tiene más entonces aceptar ahí terminado si tuviera más sigo poniendo pero esta vez la variable solamente tiene dos aceptar y por último en medida en medida voy a hacer un clip y tengo tres opciones escala va a ser cuando la variable va a ser una variable cuantitativa y nominal va a ser cuando va a ser una variable cualitativa ordinal dejamos para más después ya les voy a indicar cuando se utiliza ordinal ahora en esta clase vamos a utilizar escala y nominal entonces la variable sexo de una variable nominal voy a hacer un clip y ahí terminó la aprobación de la primera variable voy a la segunda la segunda pregunta es P2 es procedencia su nombre procedencia estoy copiando de la hojita ya tengo impresa la hoja ya tengo se me está ayudando si no sería difícil entonces y como variable procedencia es una variable cualitativa también tiene sus atributos aquí voy a hacer un clip y ahí voy a poner lo que está en la hoja uno dice cochabama voy a abreviar como también puedo ponerlo todo no hay problema él depende del investigador dos dice que es la paz tres dice que es Santa Cruz cuatro dice que es por uno estoy copiando la hojita cinco dice que es tarija seis dice que es Beni siete dice que es Potosí ocho Chukisata y nueve ponemos pan muy bien he terminado aceptar y en medida voy a definir como nominal una variable cualitativa y ahí terminé la programación de la segunda variable la tercera P3 P3 estado civil civil igual una variable cualitativa por lo tanto tiene atributos tiene características entonces estoy copiando de la hojita uno dice soltero y al ir pongo el segundo dos dice que es casado y tres dice que es divorciado cuatro dice esto es que tiene lógica viudo cinco dice que es conviviente eso es todo va a aceptar y voy a definir mi variable que es nominal una variable cualitativa alguna pregunta hasta acá querido joven se entiende depende de una consulta feliz muy bien entonces ese procedimiento la segunda sería P4 la siguiente sería P4 la siguiente P5 la siguiente P6 P7 P8 y la última sería la P9 entonces como decía anteriormente la variable P1 hasta P8 son variables cualitativas tienen atributos tienen características y la última es la variable cuantitativa cuál es la forma de introducir entonces la variable voy a mostrarle quede bien claro jóvenes para que no haya dudas la última promedio de ingreso es una variable cuantitativa no tiene atributos no tiene características por lo tanto cuál es la forma de introducir voy a voy a invitarles entonces le pongo P9 y etiqueta voy a poner si no es verdadero dice promedio de ingreso y en valores no voy a poner nada porque no tiene atributos no tiene características y en medida voy a poner escala porque escala significa cuantitativa esa es la forma de hacer la programación de las variables alguna consulta queridos jóvenes algo no está claro he terminado la programación ¿Puedes repetir la última Lisen? perfecto la última es una variable cuantitativa ¿cuál es la forma de introducir? se pone el código que es P9 y en etiquetas le pongo su nombre verdadero lo que está en la encuesta lo que está en la encuesta y lo tengo yo aquí como ayuda que es impresa a ustedes ya le he pasado y también aquí lo voy a mostrar aquí está mi encuesta entonces lo que voy a hacer es mostrarles este variable cuantitativo no tiene atributos no tiene características entonces ¿cómo voy a hacer la programación en el SPSS? le voy al programa y ahí pongo la codificación su nombre y en valores no pongo nada solamente se pone cuando la variable es una variable cualitativa cuando tiene atributos característicos y en medida en medida voy a poner escala escala significa cuantitativa y ahí termina la programación de todas las variables de 1 p2 hasta p9 ¿alguna otra consulta queridos jóvenes? quiero que quede bien claro porque tenemos que manejar muy bien este programa eso se trata del curso ¿cómo estamos? bien ya muy bien ahora una vez que he terminado voy a la encuesta y ¿cómo adquiero? ahora hago la encuesta pues ¿de qué manera? necesito respuestas a estas preguntas entonces lo que voy a hacer lo siguiente digamos voy me toca hacer una encuesta utilizando ya sabiendo la población la muestra y el muestreo a ver alguna operación acá por favor si tengo una población de 100 y tengo una muestra de 10 ¿para qué sirve o cómo lo utilizo el muestreo? ¿alguien me puede ayudar por favor? si tengo una población de 100 he sacado una muestra una muestra de 10 solamente voy a preguntar a 10 con esos dos datos ¿para qué me sirve o cómo lo uso el muestreo? ¿para qué me sirve? a ver a ver ¿alguien me ha ido? el muestreo determina quiénes van a ser encuestados ¿en qué parte determina? más adelante vamos a explicar un poquito mejor muy bien entonces digamos me toca para esta primera pregunta me toca un domicilio en un barrio terminado golpeo la puerta sale una señora te voy a marcar acá una mujer ¿ya? y le pregunto su procedencia y dice que nació en Santa Cruz entonces voy a marcar la 3 y le pregunto resultado civil dice que es casada entonces voy a marcar la número 2 de esa manera y esa es la forma de marcar según muchos de ustedes han hecho encuestas pero si así ya tengo marcado ¿cómo? 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 voy a introducir al ESP esa información de la siguiente manera me ayuda al programa ahora sí voy a cambiar entregadamente le dije y aquí hay dos íconos que son muy importantes vista de datos vista de variables la vista de variables es para hacer la programación y la vista de datos es para meter las respuestas la información que tengo entonces voy a hacer un clic en vista de datos y la pantalla aparece de la siguiente manera vista P1 P2 P3 P4 todo entonces comienzo a responder de la siguiente manera digamos golpeo la puerta sale una señora y voy a preguntar si es hombre o mujer es la señora que salió y automáticamente es mujer y mujer en la encuesta en la encuesta que yo tengo ya aquí empresa es número 2 entonces voy a poner número 2 número 2 ahí está el número 2 la segunda pregunta es procedencia le digo ¿dónde ha nacido usted? ella dice Santa Cruz Santa Cruz es número 3 ahí voy a poner el número 3 la tercera pregunta señora profesor ¿cuál es su estado civil? quisiera saber claro entonces yo soy casada casada es número 2 y así voy metiendo los datos uno por uno usted va a hacer encuestas mínimo cincuenta cincuenta cien doscientas mil dos mil tres mil ¿ya? pero aquí yo tengo los números en vez de ese dos en vez de tres en vez de dos quisiera que me salga el nombre porque he hecho la programación para que me salga digamos el sexo uno cuando pongo uno va a salir hombre cuando pongo el número dos va a ser mujer en este caso me salen solamente los números ¿cuál va a ser la forma? para que me salga la etiqueta los nombres de la etiqueta va a ser esta forma aquí donde estoy marcando en este momento ahí donde dice A voy a hacer un clip un clip solamente y ahí y ahí inmediatamente aparecen los nombres de las categorías y si por ahí me gusta trabajar con puros números de nuevo hago un clip en A ahí aparecen los números esa es la forma de introducir algunas consultas queridos hasta acá se entiende si se entiende dice ¿cómo estamos? se entiende ¿no? fácil ¿no? creo que haya problema si si le dicen se entiende muy bien bien entonces como no tengo muchas encuestas lo que voy a hacer ahora es lo siguiente aquí ya tengo introducido estas esta es mi encuesta y a ustedes ya le he pasado esto a todos y allá abajito en la hojita están las respuestas de 20 personas en la tablita una copia fiel de hecho al SPSS los números y eso mejor mejor la base de actos eso quiere decir por ejemplo es un hombre hombre nacido en Rochabamba soltero y así solucionan esto ya lo he pasado al SPSS ya tengo mi archivo entonces con ese archivo vamos a trabajar ahora ahí está mi archivo ya introducido y aquí tengo puro números quiero que aparezcan los atributos las características voy a hacer un clip en A y ahí aparecen los nombres de los atributos de las características alguna pregunta también queridos jóvenes ya tengo esto se llama tiene dos nombres algunos llaman base de datos y algunos llaman matriz de datos cualquiera sí para que no se conjunten dicen disculpen esa matriz de datos la va a pasar así en ese programa que tiene sí sí lo voy a pasar después de clase pero ustedes sería bueno que metan uno por uno que tiene el ejemplo ahí la encuesta sí justamente como entró un poquito tarde quiero ir yo tratando de hacerla conforme lo tiene usted igual perfecto no se preocupe una vez que terminan la clase voy a pasar este archivo alguna otra consulta queridos jóvenes muy bien uno cuando ya mete los datos tengo ya la base de datos completa uno está ansioso a veces nervioso no sé cómo estaban mis encuestas qué resultados voy a tener de repente me he equivocado de repente tiene muchos errores uno va pensando de esa manera eso lo transmito cuando uno termina peor si despagaba no está nervioso qué puedo hacer entonces vamos a sacar unos resultados un resultado rápido y aún quiero decir una frecuencia un resultado rápido para saber cuántos hombres cuántas mujeres hay una frecuencia cuál sería la forma de la siguiente manera aquí en código donde dice P1 con el mouse clip derecho y la última opción donde dice estadístico y adictivo voy a hacer un clip inmediatamente me sale una frecuencia ahí ese resultado aquí está una frecuencia y le dice los hombres son 8 las mujeres son 12 total 20 es la frecuencia absoluta aquí dice porcentaje nosotros hemos llevado en estadística 1 como la frecuencia relativa son los porcentajes los hombres 40% y las mujeres 60% y hay otra aquí al último donde dice porcentaje acumulado es la frecuencia relativa acumulada quiere decir que los hombres son 40% los hombres y las mujeres 100% me salté uno ¿no? no toqué esto ¿y por qué me he saltado esto? es por lo siguiente eso por un momento está igual que porcentaje igual que la frecuencia relativa ese porcentaje es cuando hay errores cuando hay valores perdidos por ejemplo digamos estoy haciendo la encuesta golpeo la puerta sale la señora y no voy a preguntar si es hombre o mujer pero en ese momento no marqué ni hombre ni mujer me pasé a la otra pregunta su edad su procedencia su estado civil la otra pregunta comenzó a llenar y una vez terminado me he retirado y voy a otro domicilio otro y otro y otro y otro y completé mis encuestas y cuando llega el momento de meter estoy metiendo una o dos aparece en la encuesta no está marcado una de las preguntas en una de las variables en este caso el sexo ni hombre ni mujer hay un problema ¿qué hago? yo no soy adivino no puedo decir era hombre era mujer nada lo dejo en blanco a eso se llama valores perdidos y ahí se plasma en esa columna se plasma cuántos hay valores perdidos eso más adelante lo vamos a ver pero es como una aclaración no sé si hubiera alguna pregunta querido joven hasta acá ¿está entendiendo? eso es para sacar una frecuencia una información rápida bien vamos a hacer seguimos con la base de datos bien entonces sacaremos de esta vez una frecuencia de la variable procedencia de la variable P2 pero esta vez ya no quiero tan rápido sino quiero una tablita de frecuencia acompañado con su gráfico el anterior era para una información rápida lo que hice fue lo siguiente ahí clic derecho estadístico descriptivo hago un clic y ya me salió esto inmediatamente para una información rápida pero esta vez ya quiero otras cosas más esta vez yo quiero una tablita de frecuencia acompañado con su gráfico de la variable P2 ¿no? el procedimiento es lo siguiente me voy a analizar estadística descriptiva frecuencias repito de nuevo para sacar una frecuencia acompañada con su gráfico analizar estadística descriptiva frecuencia un clic en frecuencia y sale un cuadro de diálogo en este cuadro de diálogo al lado izquierdo están todas las variables que he introducido y al lado derecho está esperando una un cuadrito en blanco la selección de una o de varias variables que quiero sacar a la frecuencia entonces ¿cuál es la forma? el sexo digamos voy a remarcar colorear negrear y con la flechita del medio voy a hacer un clic es una forma más sencilla pero esto es para un novato ustedes manejan muy bien computadora no tiene problema entonces ustedes lo van a hacer de esta manera doble clic en una de las variables deseadas en cualquiera en estado civil doble clic aparece ahí me he equivocado doble clic aparece otro lado ese es lo más rápido ¿de acuerdo? tengo que manejar muy bien este programa otra que es muy importante saberlo porque hay que manejarlo rápido aquí como ven están los nombres cada variable de nombres pero quisiera yo solamente aparezca digamos en un examen le digo cruce la P1 con la P2 ¿no? entonces ¿cuál es la P2? aquí está un poco difícil ¿cuál es la P5? ¿la P6? ¿P7? cuando el nombre largo no se ve quisiera que aparezcan las P's la codificación entonces si quiero así entonces saco de la siguiente manera entonces ahí el mouse pongo ahí al medio donde están los nombres clic derecho ahí dice mostrar nombres de esas variables un clip ahí están todas las P's P1 P2 P3 P4 P5 ahora quiero que aparezca con nombre de nuevo ahí clic derecho en la segunda opción mostrar etiquetas de variables y eso para manejo más rápido se lo va a necesitar más adelante siempre hace falta muy bien voy a seleccionar en este caso la variable P2 procedencia ahí tengo seleccionada y ¿qué más? quiero un gráfico aquí tengo primeramente variación estadístico gráfico formato de estilo ¿para qué sirven cada uno? primeramente estadísticos una variable cualitativa prohibido sacar datos estadísticos el programa lo va a sacar pero no tiene interpretación por ejemplo del sexo puedo sacar promedio 1.5 interpretación hombre y medio no existe no se puede sacar de una variable cualitativa datos estadísticos pero sí puedo sacar gráficos entonces voy a sacar gráficos de la siguiente manera voy a hacer un clip en gráficos y sale otro cualitativo que por defecto está para que no salga ningún gráfico seguidamente está gráficos de barras seguido está gráficos circulares su nombre verdadero es gráficos sectores histogramas entonces esta vez quisiera sacar gráficos de barras voy a hacer un clip y continuar entonces ya está programado para que sale tabla de frecuencia con su gráfico gráfico de barras y nada más y aceptar hago un clip ya me salió a mí ustedes no lo ven pero ahora lo muestro ahí está ahí está mi tablita de frecuencia y enseguida está mi gráfico ahí está mi gráfico bien primero hablaremos de la tablita de frecuencia la primera columna son las características o atributos de la variable la segunda es la frecuencia relativa o frecuencia absoluta disculpe que la frecuencia absoluta no es más que el número de veces que repite el atributo o la característica en este caso coche de bambino son 4 baseño son 5 coseño son 4 orureño son 3 y así sucesivamente y la donde dice porcentaje eso es la frecuencia relativa son los porcentajes y por último están las frecuencias donde dice porcentaje acumulado es la frecuencia relativa acumulada muy bien si les preguntara qué porcentaje significan los coche de bambinos cuál sería la respuesta el 20% perfecto muy bien gracias si les pregunto qué porcentaje significan los cruceños también el 20% perfecto ahora si la pregunta fuera qué porcentaje significa los coche de bambinos y paseños 45 45% perfecto muy bien eso es lo que hemos aprendido en la estadística 1 ¿se acuerdan? muy bien y más abajo está la gráfica si les preguntara de qué procedencias son en su mayoría ¿cuál sería la respuesta? de la paz perfecto ¿y por qué me dijo tan rápido? por el modelo de la gráfica porque está más largo está muy bien la definición de gráficos dice lo siguiente los gráficos de un golpe de vista se debe poder interpretar la variable con el gráfico entonces puedo decir con una mirada que la mayoría de procedencias son paseños automáticamente estoy cumpliendo con la definición de gráficos ¿alguna otra consulta queridos jóvenes cómo estamos? ¿cómo estamos? bien hemos trabajado con variables cualitativas ahora vamos a trabajar con una variable cuantativa con la variable P9 esta vez yo quiero sacar de una variable cuantativa se puede sacar datos estadísticos quiero sacar datos estadísticos el procedimiento es lo siguiente me voy a analizar estadística descriptiva frecuencia siempre me va a salir la programación anterior un clip en restablecer voy a limpiar todo y voy a seleccionar la última variable la P9 voy a seleccionar y como es una variable cuantitativa ya puedo sacar datos estadísticos y por lo tanto voy a hacer un clip en estadísticos un clip y sale el siguiente cuadro de diálogo y todo esto se avanza en estadística 1 pueden ser medidas de tendencia central ¿cuáles son? la media la mediana la mua suma aquí están las medidas de dispersión la división estándar varianza rango aquí está mínimo máximo para saber y aquí están las medidas de forma asimetría curtosis y aquí están los cuartiles percentiles de ciles todos todo esto se lleva en estadística 1 y esta vez yo quiero sacar la media la mediana y la moda también quiero saber cuál es el ingreso mínimo y el ingreso máximo también quisiera saber la desviación estándar y quiero sacar percentiles voy a hacer un clip percentiles recuerden percentiles puedo sacar del 1 al 99 esta vez yo quiero solamente el 25 añadir también quiero el 50 añadir también quiero el 75 75 basta con eso por ahora quiero eso y nada más he terminado continuar luego aceptar ya tengo ya lo he visto acá ustedes no lo ven ahora lo muestro ahí está eso es lo que me ha salido y ahí está la información ahí tengo la media alguien me puede ayudar a interpretar es importante la interpretación como interpreto la media alguien me puede ayudar por favor no tenga miedo seguro que saben el ingreso promedio de los encuestados es 2.882 con 50 centavos alguien me ayuda con la mediana por favor a ver 2.675 pero como interpreto alguien me ayuda por favor ¿cuál es la forma de interpretar? el 50% de los encuestados tiene ingresos menores a 2.675 esa es la forma de interpretar ¿se acuerdan? ¿cómo interpreto la moda? ¿alguien me ayuda? ¿facilito de todo? a ver es el valor que más se repite el sueldo de 2.500 perfecto la observación que repite más veces o el sueldo que repite más veces 2.500 muy bien ¿cuál es el ingreso mínimo? 1.600 ¿cuál es el ingreso máximo? 5.800 el profesor de estadística siempre nos repetía el percentil 50 es igual que la mediana el cuartil 2 igual que la mediana también ¿se acuerdan? ¿alguna consulta queridos jóvenes como estamos acá?